Hola Míster, José Aguado de La Razón, ¿tienes la sensación de que el Madrid ha hecho uno de sus partidos más completos hoy? Bueno, hicimos un gran partido, no sé si ha sido el mejor, pero un gran partido y sobre todo un gran inicio. La pena es este gol, con este inicio de partido es este gol, pero rectificamos enseguida, marcamos y nos metemos otra vez en el partido y contento del resultado y yo creo que es un resultado lógico. Hola Míster, buenas noches Jaime Rodríguez del Mundo. ¿Qué sensación le queda al marcador? No sé si corto o largo. Es lo que hay. Espera la vuelta además, un marcador así. Sabes, un marcador mejor es lo mismo, tú tienes que ir ahí a hacer otro partido, un partido que seguramente lo vamos a tener difícil, vamos a tener que sufrir ahí. Porque la eliminatoria no es sentenciada, hay que ir ahí, pero tenemos este resultado y hay que ir con el 3-1. Sí, Ciudad, buenas noches. Alejandro Romero en directo para el radiador de Onda Cero. Decía su colega, el técnico del Nápoles, que ha sido el mejor partido del Real Madrid en los últimos tres meses que ha jugado. No sé si coincide en la apreciación del técnico del Nápoles. Puede ser, puede ser, puede ser sobre todo, no sé si ha sido el mejor partido en el juego. Yo creo que cuando tú miras siempre tienes un poco de dificultad en un partido, pero yo creo que sobre todo en lo que sigue, es en la intensidad que metimos, la concentración que metimos ha sido muy alta y eso es importante. Es importante porque, como siempre, contra un rival que ha sido bueno, que tiene jugadores, que venía con una racha, ellos muy buena, al final, no es que te digo que no comparto lo que diga el entrenador, pero bueno, había otro partido donde estaba yo contento. ¿Qué tal? Aquí Ciudad Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarte cómo está Sergio, si el cambio en la segunda parte ha sido por la amarilla, para evitar una segunda, o porque el golpe de la primera ya no podía aguantar más. Es de los dos, es bueno, el golpe para no, que él tenía de todas formas, estaba mejor cuando iba al partido, bueno, estaba mejor, pero al final, al final por el tema de la amarilla también, y porque él el primero, no quería arriesgar más que de eso, porque es un partido donde ha metido mucha intensidad, mucho ritmo y estaba un poco molesto, sin más, ¿sabes? Hola, buenas noches, Eleonora Llevi del País, después del gol de Kroos, se giró hacia el banquillo y le indicó a usted con el dedo y usted a Kroos, no sé si es porque era una jugada ensayada, porque le había dicho algo en el descanso, si nos puede contar. Sí, sí, pero a él le gusta estar en esta posición, y hemos hablado, bueno, hace unos días, que a veces él tiene esta capacidad, además físicamente está muy bien para repetir los esfuerzos, y defensivo, claro, pero ofensivamente estar ahí, y como tiene este golpeo con la derecha, con la izquierda, bueno, que tiene facilidad a marcar en esta posición, bueno, lo ha hecho y contento para él. Hola, míster, Sergio Valentín, en directo para el primer palo en el radio, normalmente siempre nos muestra lo feliz que está después de una victoria, y con la actitud de alguno de sus jugadores, con los partidos, hoy le pregunto por Benzema, porque dentro de lo feliz que puede estar, hay distintos grados, y venimos siendo, a lo mejor, incluso demasiado pesados por preguntarle por Benzema constantemente, no solo por el gol, sino por el partido que ha hecho, hoy está un poco más feliz de lo que es habitualmente con él. Yo estoy siempre feliz con él, y claro que él a lo mejor más, porque le faltaba este gol, que bueno, que últimamente los últimos partidos no lo conseguía, pero contento por su gol, pero como tú decías, con lo que hace en campo en general, porque hace jugar a los demás mejores, y es un jugador que siempre se asocia con los demás, y cuando se mueve, cuando se mueve derecha, izquierda, en el medio, o se mete entre líneas, es muy bueno, es muy bueno. Pero lo de Karim, como lo de Cristiano, el partido Cristiano, porque ha hecho un gran partido, lo de James, porque ha tenido, ha tenido el balón, la primera parte, jugando también, hacer jugar a los demás mejor, y con los centros, que ha hecho también muy bueno. Hemos tenido muchas ocasiones para, bueno, para meter más goles, es incluso Karim, pero es así. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. No, adelante, adelante. Buenas tardes, Salvatore Gallazza de Roma. ¿Se esperaba un Napoli così? ¿Se lo había estudiato? ¿Se esperaba que el Napoli montase un partido de este tipo? ¿Era un partido que había estudiado? ¿O tenía usted expectativas distintas? ¿Qué opina usted de la prestación del Napoli? Pues yo creo que esta noche vimos un gran equipo. Un equipo que nos puso en dificultad también a Novi, un tanto. Un equipo que nos puso en dificultad varias veces. Nos la puso difícil. Y una escuela que, precisamente, te puede hacer... El Napoli es un equipo que, ¿cómo se dice? Male, ecco, gracias. Male puede hacer daño. Puede ser peligroso en cualquier momento. Pues nosotros tenemos cosas para hacer daño también. Nosotros también tenemos armas para hacerle daño al rival. Es que el italiano, ¿eh? Dimenticate el italiano. Se me va volviendo el italiano. Pido disculpas. Pero es una bella escuadra. Me esperaba... Por ejemplo, es un buen equipo. Me esperaba, de hecho, ver un equipo de este tipo. En francés, mejor. Antoine Simono, RTL, le Parisien et Telefoot. Antoine Simono, RTL, le Parisien et Telefoot. Vamos a hablar de Benzema, porque siempre hablamos de él. Ha sido muy criticado últimamente. Creo, sinceramente, que ha jugado muy bien hoy. Ha sido el mejor hoy y es el mejor, el mayor goleador francés en la Liga de Campeones. Se ha metido 51 goles. ¿Qué piensa de todo esto? De su actuación y de sus goles. Bueno, no creo que sea algo sorprendente. Las críticas siempre van a llegar. Siempre, o a veces, nos van a exigir más y podemos mejorar. Pero con lo que me quedo hoy, aparte de su gol, que es cierto que para él es muy bueno, porque todo el mundo le exige que meta goles. Pero es cierto que aunque le pedimos que marque porque es un 9, también ha hecho muchas más cosas, como lo lleva haciendo toda su vida en el Real Madrid. Casi mete el segundo gol. No ha sido casualidad que casi mete el segundo gol, porque ha tenido muchas ocasiones, ha jugado muy bien. Y lo que me gusta también de Karim es que aporta mucha energía al resto y últimamente lo está haciendo todo muy bien. Y tener a jugadores como Cristiano, Karim, James, en fin, todos los jugadores esta noche lo han hecho muy bien. No hay ningún problema con ellos. No hay ningún problema con ellos.